Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Sus ojos yendo, y así nos quedemos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No importa tu cara, porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No importa tu cara, porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas Vamos a hacer feliz, vamos a hacer feliz, feliz en los cuatro Yo te acerco el trato, y si con otro vas a hacer trato Vamos a hacer feliz, vamos a hacer feliz, felices en los cuatro Yo te acerco el trato, y lo hacemos por rato Y lo hacemos otro 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 rato El nuestro no depende del impacto Mi pinta y suelo sin el impacto De un punto que te quema Esa cuerpo de sidera Tranquila que no creo en tu canto Y siempre que se va a regresar No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va a regresar No importa el que dirán Somos el rato Y si cuando pasas hace rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y si cuando pasas hace rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y yo te sigo la撮ar ¿Como amigo? Como amarte Yo te digo que Yo sólo quiero estar contigo Dirán Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Solo quiero yo tener ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no!